Que el único que mete goles en Junior ahora mismo es Pac Sí, porque los demás patean y pegan el Pac Y por otro lado, tú ves a Baca y lo ves caído Pero cómo no vas a estar caído, Karina Él defendió a Arturo Reyes hasta el último momento Y es por una buena razón Es por una buena razón Realmente la mejor versión de Baca que hemos visto Desde que regresó al Junior ha sido con Reyes Para él la época Reyes sí fue todo un éxito Para su rendimiento individual Por eso digo Lo estaban mandando a retirar Y llegó Reyes Y le subió el ánimo Por lo menos le apoyó Reyes, quizás lo más importante que hizo Reyes Fue recuperar a Baca Por lo menos darle ese voto de confianza ¿Y qué pasa? Mira que yo dije antes del primer partido de Farías Yo dije, Farías es un técnico que si ve que Baca no está rindiendo Lo va a sacar al minuto 60 ¿Qué hizo anoche? Lo sacó Lo sacó Hay que meter otro Y eso está bien Pero eso va a ser difícil para Baca Esa transición Sí Porque si él no es titular Indiscutible En el Junior O si él no puede jugar todos los partidos 90 minutos Ustedes saben lo que eso significa Que el retiro está cerca Entonces, lo digo con toda la empatía del mundo No debe ser fácil No, no Para Baca Procesar esa transición Y Reyes era una especie de escudo De escudo Recordemos que para un jugador Retirarse El proceso Es un proceso de duelo Sí Es una especie de muerte Son muchos años Muchos años Pero bueno, el jugador se va preparando Yo creo que Carlos Baca Hay jugadores que sí se preparan En el caso de Carlos Baca Yo siento que es un jugador Que ya él sabe Que le queda poco tiempo Como jugador del Junior Pero lo que pasa Es que sus compañeros Que son de menor edad No marcan los goles Es que le ponen demasiada responsabilidad Por ejemplo En la era Arturo Reyes Carlos Baca marcó Si no estoy mal 40 goles Si 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 Si